El tema de conversación que les ha tocado en este Design Week de identidad es una que considero que tengo una experiencia bastante única para compartirles como alumnos. Porque considero que es un tema súper candente dentro de la profesión y dentro de lo que tenemos que estar ejerciendo, lo que estamos ejerciendo. Entonces la charla de hoy se trata sobre la identidad y lo que me gustaría charlar es sobre la identidad en tres puntos. El primer punto es la identidad del despacho de uno, del estudio de uno, ¿no es cierto?, de la empresa. En tales casos podemos pensar sobre estudios que realmente se han destacado por su identidad propia como el estudio de Frank Gehry. Podemos pensar en estudios como Dillard, Scafidio, Renfro. Y podemos realmente pensar en arquitectas como Zaha Hadid, donde sus obras y su presencia es iconográfica. Y tal es así que su identidad es tema realmente importante de charlar. Luego quiero que hablemos sobre la identidad del cliente y cómo valorizar esa identidad corporativa e individual y cuáles son las prioridades y las necesidades de cada cliente. Y por último, aunque no es último, la identidad de uno como diseñador dentro de todo esto. Por empezar, voy a pasearlos cronológicamente a través de los proyectos que yo encontré que eran como destacables para esta charla. En el 2004, yo empecé a trabajar para la empresa de Graft, recién recibidita de mi posgrado de UCLA. Había un lugar en Los Ángeles donde yo quería trabajar y era Graft. Conseguí el trabajo en Graft y al poco tiempo me ascendieron como gerente. Graft tiene una expresión formal donde protagoniza mucho la expresión estética y la impronta de cada uno de los proyectos. Tiene mucho que ver con su fascinación individual como despacho de arquitectura. Y dentro de eso, cada proyecto que hacíamos, realmente elegíamos un tema que a nosotros como diseñadores y como despachos nos interesaba y buscábamos resoluciones técnicas de cómo llevar eso a cabo. Claramente, consideramos las necesidades del cliente. En este caso, el Hotel Q es un hotel que tenía un espacio muy limitado. Entonces, teníamos que realmente considerar cómo poder generar espacios útiles en espacios donde generalmente no son utilizables. Entonces, en tal caso, elegíamos, por ejemplo, transformar un techo en un asiento, en otro tipo de asiento, en piso, para tratar de comprimir el espacio y que esto fuera más usable porque era un espacio realmente pequeño. Similarmente, las habitaciones. Considerábamos que teníamos que fundir bañadera con cama porque no había espacio. Cuando llegamos a Stack, que es un proyecto en Las Vegas, la fascinación de nuestro despacho en ese momento era cómo, esto era en el 2004, así que imagínense que CNC milling, 3D printing, era mucha novedad. Y nuestra fascinación en ese momento era cómo transformar una maqueta tridimensional donde realmente ocupábamos las paredes de una manera muy expresiva y cuál es la tolerancia de construcción y de diferencia que íbamos a encontrar entre el hecho de maqueta y el hecho construido. Puedo decir que el proyecto tuvo una variación de tres pulgadas, por decir, desde el momento de que empezamos a generar estos bloques hechos en 3D, en CNC mill, cada una de las curvas, a cuando lo impusimos o lo terminamos de construir. Que realmente fue un hecho interesante en cuanto a la construcción, porque es muy difícil manejar ese tipo de tolerancia constructiva ya cuando vamos de una escala más pequeña de una maqueta a una obra construida. Hicimos el flagship store de DC Shoes, aunque la empresa obviamente se trata de skateboarding, nosotros teníamos la fascinación de cómo subir todo desde el piso, donde nada tocara el piso como si fuera realmente un skateboard fact. Y también queríamos destacar cada elemento como objeto casi volando en el espacio. City Center, ya yo estaba a cargo del despacho de Los Ángeles, había crecido nuestro estudio de seis arquitectos, alrededor de 54 arquitectos teníamos ya en este momento. Y esto era generar espacios dentro de Las Vegas donde la gente se sintiera a gusto, bebiendo afuera, bajo un sol tremendo. Pero realmente creo que se trataba de nuevo sobre un hecho como de continuidad de figuras y fondos, donde desvirtuábamos los espacios entre techo, piso y pared. Claramente cumplíamos con las funciones necesarias y con las funciones que nos pedían los clientes, pero como verán, la estética seguía siendo algo realmente específico de Graft, que era soft form, era parametric study, era cómo tomar elementos constructivos y quizás desvirtuar cómo se estaban utilizando en un espacio real. Entonces, la madera en vez de hacer lo que generalmente daría una madera, le pedíamos que hiciera otras cosas. En este caso del Hotel W, nosotros teníamos un espacio que estaba muy subdividido por muros y queríamos generar un espacio de fluidez absoluta entre un espacio y el próximo. Entonces, hicimos una especie de lamelas que tenían LEDs, donde cuando esto se activaba tridimensionalmente, podías poner nubes que pasaran, podías poner pájaros que pasaban, funcionaba como un televisor, por decirlo de alguna manera. Que de nuevo, si me remonto al momento del tiempo, era en el 2008 que esto lo estábamos diseñando, entonces era muy novedoso. Ahora creo que lo vemos y decimos, bueno, sí. También teníamos la misma impronta y la misma complejidad de espacios reducidos, donde estábamos tratando de hacer que espacios pequeños se sintieran muchísimo más amplios, usando trucos como la proximidad de una puerta, de un espacio de hotel a la ventana, en vez de ponerlo donde generalmente se ponen, que es al lado del pasillo, para que desde un ambiente a otro percibieras la visibilidad de ventanas. Similarmente, el espacio de cocina, cuando dabas vuelta por el otro lado de la habitación, se transformaba como en una ventana entre un espacio y otro. Y generábamos muchos peekaboo windows que permitían que vieras de un ambiente a otro. En el 2007 empezamos a trabajar sobre un edificio en Roppongi, en Tokio. La impronta de este proyecto era generar en Roppongi el edificio que más se destacara en la ciudad, aunque no iba a ser el más alto, no iba a ser el más… Ni siquiera tenía la posibilidad por problemáticas de sunshading de edificios que estaban alrededor. Terminabas con un espacio, como con un edificio medio triangular, rarísimo, era como un gordito ahí sentado, que era muy difícil imaginarse cómo hacer que este edificio, dentro de una ciudad muy vistosa, se destacara. Reitero, siempre van a ver que vuelvo a lo mismo, que es una cuestión de estética, ¿no es cierto? Que luego en la charla vamos a ver por qué estoy haciendo tanto hincapié en ese tema. Lo que elegimos hacer era que este edificio floreciera una vez por año. Entonces, la idea realmente era que este espacio verde, que se sentía casi como que se había volcado prehistóricamente por arriba de un edificio, una vez por año floreciera en lavanda y sintieras fragancias, olores, colores diferentes, y que eso destacara realmente y lo hiciera remarcable dentro de la ciudad. De nuevo, los espacios interiores desvirtuaban, techos, pisos, paredes, utilizábamos sistemas de atrios importantes para generar jerarquías económicas también, porque claramente es una parte de la ciudad carísima, pero sin embargo estábamos tratando de hacer el edificio más caro de Ropón. Pero de nuevo, la estética de luxury, de graft, era muy de sí mismo, era muy de esta época, era muy de una estética de querer soft form, y la impronta que teníamos en el estudio era conseguir inclusive que las juntas, que las luces, que cómo los materiales se unían, respondieran a esa necesidad que nosotros le estábamos pidiendo al edificio. Hicimos también en Georgia, en Tbilisi, un Radisson, y este vendría a ser creo que el edificio más ortogonal que trabajé, porque todo lo demás era muy soft form. Pero de nuevo, verán, en planta, que seguíamos con espacios muy blandos, donde cuando pasábamos de ambiente a ambiente, aunque en alzado fuera muy como ortogonal el edificio, en planta era muy blanda. Y esto también respondía a nuestro interés como despacho. Uno de los últimos proyectos que hice fue en Dubai, hicimos una propuesta para un edificio sinceramente enorme, que era el Vertical Village, que unía residencial con hotelería, casino, y queríamos que fuera uno de los edificios más sustentables. Entonces, el Photovoltaic Array, los Sun Panels, realmente eran no solo notables, sino que los estábamos destacando a modo de criterio estético. No sé si son demasiado chicos para acordarse, pero en el 2008 hubo una crisis económica importantísima, donde la economía mundial se fue achicando de a poquito. Y aunque éramos un despacho de 54 personas, ya para el 2010 había reducido el tamaño de Graft a ser cuatro arquitectos. Porque aunque no dejamos ningún proyecto sin ejecutar, no habían proyectos para seguir nutriendo el animal que habíamos construido como despacho. Entonces, mis socios en Alemania decidieron cerrar la oficina de Los Ángeles. Dejaron la oficina de Beijing y la oficina de Berlín, pero la de Los Ángeles me ofrecieron o irme a Alemania, o irme a China, o quedarme en Los Ángeles, pero trabajando independientemente. Después de haber tenido una experiencia tan importante en un despacho que realmente jerarquizaba su fetichismo, su interés en algo, por los cuales tengo nada más que agradecimiento, porque la verdad es que las oportunidades que me dieron fueron extraordinarias y únicas. Mi postura personal era que quizás, para mejor poder soportar la volatilidad que existe dentro de la arquitectura, y que siempre va a existir, siempre van a existir altos y bajos económicos, quizás, si no sos Frank Gehry, es importante jerarquizar la necesidad del cliente por sobre el de uno. Fue mi postura, y no es tratando de insultar a Graft, sino que muchos de los proyectos que podrían habernos sostenido como despacho no fueron otorgados a Graft, porque nosotros teníamos un lenguaje muy moderno, muy, muy propio. Entonces, cuando fundé Undisclosable, la idea realmente era, como diseñador, yo quiero ser Undisclosable, quiero ser irrelevable, ¿relevable? ¿Es esa la palabra? Irrelevable. Que el proyecto no sea about me, que el proyecto sea realmente sobre el valor del cliente, qué necesita el cliente, por qué lo necesita, cuál es su característica corporativa, independiente a cuáles son mis intereses como diseñadora. Porque creo que, por un lado, considero que la identidad del cliente es fundamental para su suceso, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, yo consideraba que era una arrogancia bastante grande de parte del modelo del Starcatect, que era, de nuevo, de mi época cuando yo era joven y estudiante, que me hacía acordar mucho a, por ejemplo, y tuve la oportunidad de juntarme y hablar con Oscar Niemeyer. Y en una charla importante que tuve con él, él tenía 102 años, ya en el momento que lo conocí en Brasil, yo le preguntaba sobre si él consideraba que hoy en día el modelo de arquitecto se trata del modelo de genio individual o si se trata del modelo de colaboración. Su postura, como era Oscar Niemeyer, era que era el genius model, que la idea venía de él. Y lo veo y lo entiendo y considero que si sos Oscar Niemeyer o sos Frank Gehry, un cliente te va a elegir precisamente porque quiere tu impronta en su edificio para representar su edificio. Pero somos pocos los Frank Gehrys en el mundo. Y yo creo, en realidad, que hoy en día, como está la tecnología y como se ha generado arquitectura, el modelo que a mí me interesa más es un modelo de colaboración. Son varios los que tenemos que estar participando dentro de la obra arquitectónica para conseguir realmente una obra que valga, no que valga la pena, no quiero disminuir otro tipo de proyectos, sino que dentro de mi despacho yo jerarquizo la colaboración entre todos. No hay nadie que tenga mayor voto dentro de mis empleados. Puede ser alguien que tenga, sea un project manager o un pasante, los dos tienen la voz o pueden proporcionar ideas con la misma jerarquía que yo voy a escuchar y realmente tratar de dirigir la obra en base a las necesidades del cliente, porque la identidad del cliente para mi despacho es lo más importante. Entonces, el primer proyecto que hice un mes después de cerrar la oficina de Graft fue una obra en colaboración con un film director que se llama John Glaser y el grupo Ladies and Gentlemen, perdón, Spiritualized en Cochela. La función de este edificio era producir un descanso dentro de un rock concert, un festival de música muy importante donde hace mucho calor, donde hay muchísimo viento y no tenía la posibilidad de utilizar fundaciones en esto. Yo tenía que, me dijeron que querían un espacio lightproof, soundproof, air conditioned, había, no sé, 103 grados Fahrenheit y vientos de 80 millas por hora, más o menos, y no podíamos usar foundations. Fue realmente un challenge muy importante, pero lo más importante de este proyecto era generar espacios donde dentro de un ambiente de concierto, el individuo pudiera encontrar un momento de paz, tranquilidad y armonía. Entonces, todo el diseño giró alrededor de ese hecho. Habían aproximadamente 60 speakers sub, like, under, under the platform y pusimos cinco narrow dispersion overhead speakers que tiraban sonido a la altura particular de la altura de un ser humano. Y la experiencia era pasear por esto en un espacio que cuando entrábamos de afuera para adentro se sentía el calor, ruido blanco así, crackling sound y mientras te aproximabas más y más y más y más hasta el punto de estos rayos de luz, en esos lugares se producía como una cristalización de la experiencia donde en cada rato de luz escuchabas un stem del track diferente en cada luz y sentías el calor del sol que estaba dado por mole beams que estaban, teníamos unos mole beams que contra un espejo dirigían dentro del espacio y generaban estos espacios de reunión donde la gente realmente sentía tranquilidad y placer. Lo volvimos a hacer en Nueva York. Los neoyorquinos sobrios un domingo no se van a echar al piso así como así. Sin embargo, el efecto que tuvo la obra fue exactamente la misma por lo que pudimos apreciar que realmente el jerarquizar el individuo la experiencia individual como como verán como objeto más bello dentro de la obra ¿no es cierto? Porque deja de ser deja de ser esta obra un hecho arquitectónico y pasa a ser como un escenario que realza el rostro del ser humano y su momento de paz y placer. Y en Nueva York grupos de extraños se echaban al piso juntos a escuchar música y a sentir una sensación y una transmisión de paz tremendamente profunda que para mí aunque fue seguramente el proyecto más efímero que he hecho uno de los más trascendentes. Vamos a llegar a The Paramnesia House que era para un director de cine. Paramesia es una casa que existía que debido a unas condiciones constructivas y unas limitaciones de construcción que teníamos en Los Ángeles nos pareció relevante mantener un espacio de fireplace porque ahora en California debido a los incendios ya no podemos generar más chimeneas. Entonces casi todo el edificio gira alrededor de este deseo del cliente. Y realmente el proyecto trata más que nada de cómo generar espacios que para el cliente le permitiera vivir en un espacio reducido o sea entre comillas para mí es una casa grande pero para él era un espacio reducido fundiendo un espacio con otro y generando espacios que tuvieran un interés visual que a él le interesaban mucho como director de cine. También en el 2012 tuve la oportunidad de trabajar con un chef Evan Funke que se dedicaba a una creación de pasta tremendamente exquisita. Se había formado en Bolonia y él generaba o producía su pasta con estos elementos que se llaman matarelos. Los matarelos son bastones enormes que usan para generar las pastas el espacio superior acá le hicimos un laboratorio de pasta donde sus pastas se producían a diario y él lo que quería era que nosotros representáramos él mejor dicho él nos hablaba de su proceso y siempre remarcaba que él utilizaba cuatro ingredientes y que con esos cuatro ingredientes conseguía un despliegue de sabores extraordinarios. Entonces nosotros como diseñadores quisimos hacer eco a esto y nos reducimos el palette de materiales a cuatro. Quisimos utilizar un color de madera que representara el color del huevo dentro de la pasta que lo ves en el Baltic Birch y en la zona inferior quisimos destacar en esta pared que tiene clavado diferentes cuchillos de las granjas de donde se producía donde traían los elementos. También queríamos destacar ahí lo ven queríamos destacar como si fuera un church un church of pasta entonces qué es lo que pedía el cliente entonces los elementos que utilizábamos realmente tenían una verticalidad importante y tenían como un eco en los pews que encontrarías dentro de una iglesia porque realmente esto era aunque fuera o no fuera mi interés de diseño esto era lo que quería mi cliente y realmente tuvo muy muy buena recepción ese restaurante Soho House es una hotelera en el mundo que está en base a membresías ellos están basados en Londres y estaban tratando de ampliar su ofrecimiento en Estados Unidos ellos se comunicaron con mi despacho para pedir que fuéramos nosotros como un puente que les ayudara a construir su empresa en Los Ángeles que pudieran ellos empezar a tener toda su producción de arquitectura en house pero tenían demasiados proyectos y no tenían suficiente escala todavía de manera que mi estudio fue como su puente entre ampliar su negocio en el sur de California que hicimos un par de proyectos de space planning el que completamos del todo fue el Soho House en Malibu y realmente los proyectos de Soho House son dedicados a generar espacios de high luxury que tengan mucha privacidad por cada por cada como seating section hay mucha gente célebre hay muchas personas de mucho capital que vienen a quedarse a visitar estos espacios entonces necesitan cierta privacidad en conversar quieren sentir como un level of luxury o de como de aislamiento social antes de que nos aisláramos todo socialmente pero como verán la estética y el lenguaje es sumamente diferente a todos los otros proyectos que hemos tratado porque este es esa es la expresión y el lenguaje de The Soho House Saltillo es un proyecto que todavía está tan medio en obra de un central market en Austin donde realmente la complejidad del proyecto es más bien en planta en generar subsecciones que pudieran tener características individuales mientras generábamos un espacio enorme de back of house entonces cuando tenemos proyectos de este tipo que son sumamente públicos y amplios siempre es importante considerar dónde se lleva la mercadería dónde caen los camiones cómo el chef del ambiente número 11 consigue todos los elementos que necesita a diario sin interrumpir el paso y el aspecto público y simultáneamente este proyecto necesitaba poder cerrarse de noche entre el espacio de bar y entretenimiento y el espacio principal entonces suponiendo a la noche nuestro bar y restaurante tenían que poder estar funcionando y poder cerrar este ambiente y que esto no se percibiera como un espacio enorme vacío broken rice es un restaurante que diseñamos para un rollout entonces lo destacar de este proyecto es que todo es sumamente modular porque teníamos que poder reubicarlo en 500 diferentes versiones después y a la larga de la existencia del restaurante es otro tipo de problema la dificultad de ese tipo de proyecto es generar módulos que no se vean sumamente repetitivos entonces en nuestro caso era generar módulos de paredes que se pudieran implementar como divisores de espacio que generaran una característica y un lenguaje específico para broken rice pero que después pudiéramos desplegarlo y utilizarlo en varios otros tipos de proyectos cambiando totalmente de camino en el 2017 y los alumnos se van a reír quizás a mí me pidieron que fuera una obra a ayudar con un cliente que estaba quería un recording studio en los ángeles fui charlamos todo perfecto buenísima la reunión me fui habiendo conseguido el proyecto llegué a mi despecho y pregunté what's a Skrillex que es un DJ súper famoso pero yo obviamente soy suficientemente grande que no sabía ni siquiera quién era con el que estaba hablando de todos modos Skrillex nos pidió que diseñáramos su recording studio en los ángeles resultó ser una de las obras más largas que he tenido en mi vida porque no y van a encontrar quizás que hay clientes que no no la expresión del edificio era sumamente importante que fuera de él propio que él tuviera como authorship y él no se podía poner de acuerdo en qué es lo que quería entonces terminé comprando un VR machine para meterlo dentro de la obra porque ya era armé y desarmé estudios por lo menos diez veces compraba telas los armaba los desarmaba los armaba de nuevo y para un cliente llega un punto donde uno le da un poco de vergüenza decir bueno pero esto lo seleccionaste no te gusta entiendo bueno cómo puedo cómo puedo solucionar este problema entonces parte de la tecnología que ayudó mucho fue el VR machine y la otra parte fue tener la paciencia realmente de entender que un artista de esa categoría puede tranquilamente demorar un recording studio de 2500 pies cuadrados que demore cinco años en hacerse y es y es entendible y ahora es uno de los recording studios que según me han dicho es el que mejor sonido produce en Estados Unidos lo que fue interesante con este proyecto y trabajar con él fue ver su proceso como creativo como artista nosotros en principio lo que hicimos fue tomar el waveform de la canción I Am Skrillex trasladarla en 3D y hacer como un 3D waveform de I Am Skrillex en el techo eso fue nuestra primer movida y eso fue inamovible en todo el proyecto nunca cambió esa parte nunca cambió lo que iba cambiando era su crecimiento como creativo él empezaba cuando empezábamos a hablar del proyecto era un skateboarder que quería que todos los nuevos artistas pudieran venir y sentirse a gusto en este espacio entonces cómo podíamos generar un espacio un ambiente interior donde un joven de 18 años que anda en patineta viniera a sentarse y sentirse ok para grabar sus canciones su perfil como creativo fue como en creyendo y al año me decía no lo que pasa es que ahora necesito que JLo se sienta cómodo acá y entonces uno se encuentra en una situación donde te tenés que poner en el lugar del cliente y decir bueno qué es lo que yo interpreto como luxury qué es lo que yo interpreto como cool y todas esas cosas a mi modo de ver tienen mucho que ver con la identidad del cliente y tienen que ver mucho con la identidad de uno como diseñador para poder interpretar las necesidades del otro y transformarla en algo tangible que es sumamente difícil hacerlo entonces en ese momento se me ocurrió que era mucho más fácil trabajar como trabajaba Graft donde yo le ponía una impronta algo que a mí me interesaba hacer y lo hacía así y en estos proyectos me di cuenta que en realidad la valorización que yo le estaba dando al cliente era crítico y era necesario pero que lo más difícil era cómo interpreto yo sus necesidades cuando él no me puede decir en palabras lo que quiere es dificilísimo y es sinceramente la tarea a mi modo de ver más crítica del arquitecto en el 2017 empecé a trabajar había trabajado con Brad Pitt desde el 2004 en el 2017 empezamos a hacer para él su Writer's Lab la idea de este proyecto era en un estudio que ya un soundstage que ya existe elevar el concepto de escritor los escritores de guiones por lo general se encuentran en el sótano son las personas creativas que generan estas ideas tremendas como bueno cual sea el programa que te interese ver los guionistas realmente son como el cerebro del hecho y es muy raro que tengan un espacio creativo donde ellos puedan realmente sentirse destacado y sentir que su espacio creativo ayuda y como sustenta el trabajo que están haciendo y esa fue la la meta que nos que nos pusieron que realmente en el espacio de meeting tuviéramos todas unas pantallas interactivas donde pudieran ir hablar trabajar croquisar espacios que se abrieran y se cerraran poder ver vistas poder salir al techo y Brad en ese momento estaba pasando por una fascinación de colores como verán simultáneamente me contrató de California Club que es el members only club más viejo de Los Ángeles donde sinceramente no creo que haya miembro que tenga menos de 65 o 70 años todas personas grandes y estaban queriendo como update su look y atraer clientela más joven porque ya cuando los de 65 o 70 pasan a tener 80 dejan de tener miembros y se pudre California Club entonces era interesante manejar estos dos problemas simultáneos donde estoy con un DJ tratando de resolver este problema pero por otro lado tengo un grupo de personas sumamente adineradas pero muy como conservative que no no se puede usar ni jean para entrar acá y como podíamos tomar un espacio que tiene una jerarquía de valor de patrimonio histórico importantísimo porque esto ya no se puede construir más sinceramente la cantidad de mármol bellezas que hay en este edificio eran realmente notables y usar los trucos que nosotros conocemos para empezar a generar espacios donde haya más reunión de gente donde las personas se sientan más a gusto hablando donde se generen conexiones sociales que atraigan a más miembros a querer estar acá y participar On The Record es el último proyecto que he hecho en Las Vegas los clientes de On The Record son The Houston Brothers que son clientes que les hago todos sus nightclubs tienen una fascinación muy particular con nostalgia para ellos los espacios que más atraen o que más destacan sus intereses como operadores son espacios comprimidos son medios pequeños tienen elementos de nostalgia diferentes como aprovechamos de diferentes estilos y es una arquitectura completamente de exceso pero de exceso total en esto ellos han encontrado un triunfo en la vida nocturna los angelinos y realmente son los lugares que más se destacan de noche y que más uso tienen y que más frecuentan mucho de lo que ellos necesitan son espacios que no no se perciba cuando va a aparecer un elemento de entretenimiento entonces este bar por ejemplo todo este bar es un telescoping bleacher donde se prenden unas luces se baja todo esto a nivel del bar height y esto acá atrás es un escenario donde verán salen los performers y bailan acá entonces la función de esta arquitectura realmente es casi adormecerte con la cantidad de exceso que hay y sorprenderte con cosas que son totalmente inesperadas esa digamos es la clave de su magia de su mercado este bar gira se abre y hay un grand piano que está en el medio estos son peekaboo windows detrás de donde bailan mujeres que las ves únicamente cuando se prenden las luces detrás del one way mirror entonces lo que estoy tratando de expresarles es que hay problemas sumamente técnicos dentro de esta arquitectura que están completamente escondidas por un exceso completo de determinaciones este ambiente pequeño tiene record players donde te conectas con audiculares y la experiencia de esto es tomar una bebida y escuchar música que está curated por el bartender que vos le decís no sé quiero escuchar no sé Pink Floyd y te trae una bebida para el tema que estás escuchando te pones los auriculares vos pones el disco y esa es la experiencia y es un speak easy dentro de dentro del espacio de on the record el último proyecto que le voy a mostrar es el monrovia train depot el train depot de monrovia es parte del santa fe railway fue construido si no me equivoco si no me equivoco es del 1919 por decirte y había estado en desuso desde el 1972 abandonado los clientes me pidieron que viéramos cómo podíamos transformar el train depot que es esta porción en un restaurante parte de mi despacho es realmente hacer feasibility studies y performance para ver la economía de los proyectos y si van a funcionar dentro del mercado de monrovia la cantidad de asientos que yo le podía proporcionar dentro de un restaurante tenían que cobrar por decirte 300 dólares por cabeza para poder sostener un proyecto de restaurante entonces mi propuesta fue porque no generamos un espacio duplicamos la cantidad de asientos que tienen en un restaurante agregándole un espacio enorme en la parte de atrás que eso generó una parte de proyecto que era preservación histórica con como modern canopy attachment que lo interesante en ese caso era cómo cómo hacíamos que el canopy tuviera representar una estación de tren donde realmente todavía pasan los trenes por al lado pero la lectura del mismo fuera suficientemente moderno para que no para que no se desvirtuara la realidad de que eso no existía en el 1900 que creo que bueno con todo el trabajo de patrimonio histórico realmente eso eso es lo fundamental es ser realmente sincero y honesto en qué es lo que es histórico y qué es lo que no es histórico hicimos un renovation and update del existing train depot bajamos el techo en esta zona del baggage cart para esconder todo lo que era HVAC systems exhaust systems y el canopy de atrás realmente es un hecho moderno y así es como como quedó el proyecto donde uno se ahora la salida de tren es acá podés pasar por esta plaza entrar cenar agarrar no tengo las fotos de la obra ya utilizando los espacios interiores pero la idea era que el outdoor tuviera un coffee shop fast food restaurant ¿cómo se llama? sandwich bar y que el espacio de patrimonio histórico fuera era más bien high end pasta and steak y este proyecto recibió premios por el ¿cómo se llama? California Preservation Foundation sobre el uso y la y la el criterio de 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 cómo preservar la parte histórica entonces esa sería la conclusión no sé si he podido realmente llegar a una conclusión sobre cuál me parece mejor cuál me parece más fácil pero creo que es bueno tener la posibilidad de hablar sobre las diferentes identidades y cómo como uno como diseñador puede participar en estos hechos yo como individuo yo Alejandra reconozco que soy una persona que soy muy empática que no sé si tengo una cara muy familiar o qué es lo que pasa pero a la gente le gusta contarme sus historias y sus cosas y en eso encuentro que hay una posibilidad de integrar sus necesidades y trasladarlas y traducirlas en algo que refleja sus necesidades sus mandatos y sus deseos y en eso creo que soy mejor que dirigiendo una impronta que yo pongo sobre una obra pero esa es mi observación sobre mi persona y sobre quién soy yo como individuo dentro de la práctica de arquitectura y por eso yo creo que mi despacho como undisclosable como muchas veces las obras de Houston Brothers la de Skrillex todo lo de Brad Pitt nunca me van a ver nunca van a nunca en la prensa salgo porque no me no me interesa esa figura dentro del historial o dentro de la historia de esa obra no me parece que mi protagonismo sea importante fuera del contexto de ser el medio que habilita la expresión del cliente pero eso creo que cada uno necesita llegar a sus propias conclusiones de cómo quiere protagonizar dentro de la arquitectura y esa sería la conclusión de mi charla gracias aplausos